En 2021 se han denunciado 477 delitos de odio contra la comunidad LGTBI, pero los especialistas de la Oficina Nacional creen que sólo ha aflorado hasta ahora la décima parte de los que se producen. En Alicante específicamente, delitos graves no tenemos constancia. Sí que es verdad que hay un incremento en general de esos delitos de odio, pero en los diferentes ámbitos, tanto en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito de... nos encontramos ahora mismo con una brecha entre lo que se entiende que la sociedad en general, la sociedad española, es muy tolerante y ha asumido perfectamente la cuestión LGTBI, pero ahora nos encontramos con un repunte en el que cierto sector social parece que está todavía con esos delitos a los que tenemos que hacernos frente. Según los datos de la Consejería de Igualdad en Alicante, fueron 34 las personas atendidas en 2021 y en la comunidad valenciana 120. Según los últimos datos de FLGTBI, que aúna todas las organizaciones de diversidad sexual de España, en 2018 la mayoría de agresiones fueron las verbales, seguidas del acoso y de las agresiones físicas. Además, el 68% de las víctimas suelen ser personas con edades comprendidas entre los 19 y los 35 años. Esto se debe a que suelen ser ellos los que denuncian este tipo de agresiones. En líneas generales, en los últimos años se detecta una tendencia al alza en agresiones a los colectivos más vulnerables. Y desde aquí, desde 12ETV, nos preguntamos si en Alicante se cometen este tipo de delitos. A mí nunca me ha pasado. A nadie, ni no conozco a nadie que le haya pasado. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana y quiera, por supuesto. Yo no tengo que meterme con nadie. ¿Por qué? Cada uno con su cuerpo lo que se puede hacer es lo que le dé la gana. Que hay gente que se mete, pues tiene que castigarlo y ya está. Y punto y por otro, no hay otra cosa. Yo no me he enterado, no me he enterado, entonces quiere decir que no es que haya podido pasar. Pero, vamos, yo pienso que es bastante tolerante en ese sentido. Aunque luego ves grandes ciudades como Madrid y esos sitios así que no son los verbales, sino que también son físicas las agresiones y eso es lo peor. Sí que se cometen, no a lo mejor tanto como en otros sitios, pero, vamos, eso es una cosa que ya en el siglo XXI que estamos debería de ser tolerancia total porque son personas igual que nosotros. La Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por razón de orientación e identidad sexual. Se suman las numerosas leyes elaboradas en nuestro país para garantizar los derechos de las personas LGTBI. El extender el mensaje, el educar, el sensibilizar y hacer llegar esa libertad y ese respeto del que es lo que vamos buscando, sobre todo en materia social porque ya los legisladores son los que se tienen que poner las pilas a la hora de sacar esas leyes LGTBI o esas leyes trans y llegar a esa sociedad igualitaria a la que todos aspiramos. En caso de haber sido víctima de este tipo de agresiones, lo mejor es llamar en ese mismo momento a la Policía Nacional o a la Guardia Civil y contarle lo sucedido para que acuda así al lugar de los hechos. Y ante una situación de emergencia, se recomienda llamar al 112. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!